Señores, señores por favor ayúdenme, ayúdenme, en mi casa se han metido dos cocodrilos Mi hijo Máximo y mi hijo Matías están luchando con los cocodrilos Máximo, Matías, no sé dónde están, por favor ayúdennos, ayúdennos Máximo se me echó, se estuvo peleando con el cocodrilo, viene Matías también, ayúdenme, vienen los cocodrilos, por favor Ahí están los cocodrilos, por favor ayúdenme, ayúdenme Señor, ¿cuál es tu nombre? Matías Matías, a ver señor, ¿cuál es tu nombre? Matías Vamos a jugar a los dinosaurios y a los cocodrilos ¿Dónde está el cocodrilo? Creo que es muy poderoso Miren cómo era la boca, nos está atacando, nos está atacando Vamos a buscar al otro cocodrilo, vamos chicos, vamos Matías Vamos a entrar a la zona, Máximo, despacio, ahí está, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Comiendo ¿Está comiendo? Vamos a entrar a la voz de tres, una, dos, tres, ¡vamos! Vamos, 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 vamos Matías a buscar al otro cocodrilo ¡Sácalo, sácalo de la casa, sácalo! ¡Ay, ay! ¡Oh, te ataca, te ataca, te ataca, te ataca Matías, ayúdenme a tu hermano! ¡Lucha! ¡Luche con el cocodrilo! ¡Ah, ya, ya, vamos chicos, vamos a buscarla ¡Ya lo tengo atrapado de la mandíbula! Vamos, vamos, vamos chicos La tengo atrapado a la mandíbula ¡Wow! ¡La atrapó! ¡Vamos! ¡Se liberó! Miren lo que agarró Máximo ¡Wow! Parece un labarto ¡Vamos! ¿Ahora dónde quieren ir? Ahora quiero que junten a todos sus dinosaurios ¡Máximo! ¡Vamos Matías! ¡Máximo mira! ¿A dónde vamos a ir? ¡A la zona restringida! ¿La zona restringida? ¡No Máximo! ¡Ahí no! ¡Es peligroso! ¡Máximo! ¿Estás seguro que vas a abrir la zona restringida? ¡Sí! ¡Hay que tener mucho cuidado Matías! ¡Hay que estar preparado! ¡Para que hay dinosaurios! ¿Ahí qué hay? ¡Dinosaurios! ¿Qué tipo de dinosaurios hay? ¡Triceractos! ¡Triceractos! ¡Braciosaurios! ¡Tillés! ¡No! ¡No! ¡Y los espinosaurios! ¡Espinosaurios también! ¡Ya! ¡Hay que abrir la puerta! ¡Hay que contar! ¡Y también hay... ¡Inroractos! ¡Ya! A ver, la una, la dos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la búsqueda! ¡Un dragón! ¡Un dragón de dos cabezas! ¡A ver, enseña! ¡Mira! ¡Wow! ¡A Matías le está atacando uno! ¡Mira! ¿Ese cómo? ¿Ese cómo? ¡Uy! ¡Ahí se me vio algo! ¡Sí! ¿Cómo se llama ese? ¡No! Ese es vegetariano! ¡Lo maté! ¿Cómo se llama? ¡Braciosaurio! ¿Ese? ¡Sí! ¿Cómo se llama Matías? ¿Macho? ¡Braciosaurio! ¡Interior! ¡Wow! ¡Ofros océanos! ¡Mira! ¡Acá están todos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Voy a ver! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un dragón! Voy a verlos acá. ¿Quiénes están? ¡Wow! ¡Oh! ¡Un tisellato! ¡Este es herbívoro! ¡Ese es antisellato! ¿Ese qué es? ¡Un dinosaurio! ¡Wow! ¡Ese sí come carne! ¡Ay, tisellato! ¡Vamos! ¡Sáquenlos! ¡Encontré un indoraptor! ¡Un indoraptor! ¡Muéstralo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Muestra el indoraptor! ¡Mira! 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 ¡Wow! ¡De tres cabezas! ¡Wow! ¡Eseña, Máximo! ¡Queremos verlo! ¡Voltealo! ¡Voltealo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Voltealo! ¿Así? ¡Sí, así! ¡Queremos verlo! ¡Así! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es el interior! ¡Vamos! ¡Hay que buscar más! ¡Vamos, chicos! ¡Anquilosaurio! ¿Cuál es? ¡Anquilosaurio! ¡Un anquilosaurio! ¡Miren! ¡Muéstralo! ¡Está enojado! ¡Wow! ¡Mira! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Vamos! ¡Hay que seguir buscando! ¡Cállate la carta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué era! ¡Es un... ¡Un... 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 ¡Otro indorado! ¡Wow! ¿Y es peligroso? ¡Es Gane! ¿Es peligroso? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¡Vamos! ¡Y me voy a volver! ¡Un dragón! ¡Un dragón! ¡Cuidado! ¡No va a congelar con su... ¡No! ¡Máximo! ¡Los encerramos en una jaula así de larga! ¡Wow! ¡Pero en una jaula de... ¡Los encerramos en una jaula de herbívoros y de carnívoros! ¡Ah! ¿Separados los herbívoros con los carnívoros? ¡Sí! ¡Tú, Matías! ¿Cuántos agarraste? ¡Yo mucho! ¡Tú, Matías! ¿Cuántos agarraste? ¡Poquitos! ¿Poquitos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Vamos a seguir capturando! ¡Espera! ¿Qué estás armando? ¡Una toa de... ¡Ah! ¡Estoy cerrando en la zona de restringida! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! Tengo la tarjeta de la zona de restringida para salir. ¡Oh, oh! A ver, pasa la tarjeta. Ya. ¡Sígueme tu tarjeta! ¡Wow! ¿Esta es la tarjeta de... de los autobots? Sí, de los autobots que se transforman en dinos. ¡Oh, oh! ¡Vamos! Esto sí nos deja ir. ¡La destringida! ¿Tenemos acceso? ¡Sí! Hay que llevarlo a Vicky para que nos ayude. ¡Presentales! ¿Quién es la Vicky? ¡Tanam! Ahí es la Vicky. La Vicky nos acompaña siempre en nuestras aventuras. ¡Vamos! ¡Dos Astrea, ¿dónde estás? ¡Vamos! ¿Vamos? A ver... Tarjeta, padres, ¿pueden pasar? Sí. Ok. Pueden pasar. ¡Oh, oh! ¡Fuego! ¡Wow! ¡Acá están! ¡Mira qué conté un fuego! ¡Wow! ¡Mira lo que hizo! ¡Mira lo que hizo el dragón! ¡Wow! ¡Un candado! Estos, ¿cómo son? ¿Cómo se llaman? Estebosaurio, porosaurio... ¿Cómo se llaman? Protoceratops, triceratops, triceratops, triceratops... Estebosaurio... ¡Para mí no queda eso! ¡Ay, el anquilosaurio! ¡Es anquilosaurio! ¿Él también es herbívoro? ¡Anquilosaurio! Él también es herbívoro. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir buscando! ¡A ver, quiero comer! ¡Hermívoro! ¡Vamos! ¡Déjalo en la jaula de los herbívoros! ¡Ele es un herbívoro! ¡Ele es un herbívoro! ¡Mira! ¡Voy a comer! ¡Ele! ¡Mi peñita es un juguete! ¡Déjalo en el verde! ¡Espérate! ¡A ver! ¡Unos! ¡Cuidado!